hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos estamos en el cuarto episodio de transocean 2 rivals vamos a continuar con nuestra partida que ya veis que no lo estábamos llevando tan mal esta vez verdad esta vez que ya no estábamos controlado por el tutorial pues como que la cosa iba un poquito mejor y también pues porque había o estábamos yendo mucho más hacia el sur tenemos un barco aquí en el norteamérica que hace la costa oeste y luego tenemos otro barco que hace más un poquito las rutas del sur de américa bueno vamos a dar un poquito velocidad pues yo creo que sí a san antonio y aquí nos dice un poquito dónde va cada uno este marcha para acá y este marcha para cabalé vamos a darles un poquito de rapidez hasta que quieto allá vamos a ver aquí ahora la pasta que nos da esto porque esto creo recordar que no se daba bastante pastita hoy hoy beneficio toma toma colega flipa tío nos estamos poniendo de oro creo que es una cosa lógica los contrarios están los competidores están en américa del norte está más explotado y cogen todos los pedidos los mejores pero nadie está en américa del sur de aquí yo explotándolo me lleve los mejores contratos yo creo que también tiene que ver un poquito eso o sea genial fijaos a lima por ejemplo o sea o sea pero vamos pero ya es que no sacar hay otro millón y pico muy bien y ya llega el siguiente barco no el siguiente barco no el siguiente barco tío todavía tiene que ir hasta ahí con lo cual nos vamos a dar un pelín de velocidad a esto venga no pues dice desde dónde viene no a dónde va nos cubre la ruta entera vale un millón trescientos cincuenta y tantos que está muy bien de los cuales nos quedan casi un millón ct y aquí lista de contratos que te mueres hasta no a manzanillo venga y el siguiente que nos llegan ya aquí a lima manzanillo lima si ahí nos viene así el nombre eso está bien también luego es aprenderse un poquito también los puertos pero bueno toma millón y pico un millón un millón se lo gasta en deterioro costes de reparación aceptados por deterioro y vale ojito porque éste está bastante jodido y éste también bueno están los dos hay un poquito ya chunguetes eh vamos a ver qué pasa vale vamos a irnos a balboa o a san antonio río quiero irme a reparar y vamos a irnos a reparar a manaos ya es este se puede reparar ya estamos en zamanillo este o como se llame donde donde estamos en manzanillo pues aquí a reparar bueno a ver vamos a hacer lista desde aquí lo podemos hacer perfectamente vamos a reparar por ejemplo hasta 40% por ejemplo y vamos a dejarle que pase los dos días de rigor para que después podamos coger pedidos sin ningún problema y este como digo le vamos a llevar a manaos también para repararle aquí en manaos le damos un poquito de velocidad aquí a esto eh vale ya está ready to go bueno pues entonces ahora sí que podemos enviarle de nuevo hacia donde los ángeles está muy bien pero balboa ostia esto es imposible a balboa es que este barco no llega a balboa tío pues nos vamos a los ángeles casi tres millones estoy es que la leche lo que estamos ganando aquí compraremos un barco vale pero ahora todavía no quiero asegurarlo todo esto bien tenemos que seguir yendo hacia manaos con lo cual hacia lima no hacia stanley vamos a ir hacia stanley cargando las mejores las mejores ojo a la madre bueno y hay un pequeño problema de penalizaciones pero no pasa nada vale nos vamos aquí vale Y con este lo que vamos a hacer Y... ¡Oh! ¿Qué me estás contando? Es que aunque... A ver, aunque me cobren pasta, tío A ver Leche, es que se me mueve a veces esto de los contratos Y esto es la leche, cargamos y etarpamos Venga, ¡ya! Aunque me cobre algo de pasta Vamos a ganar un montonazo de pasta, tío Huelga de remolcadores, sí, pero es en esta zona de aquí Con lo cual No nos perjudica Es que, fijaos, o sea Un millón doscientos, pues ya está Que nos han cobrado algo No sé por qué no Vamos a ver aquí en el puerto Estamos Vale Guau, tío Nos vamos a estar en Chorecha Ahora sí O a Manzanillo No Es que a Manzanillo no podemos, tío Sí, a Manzanillo sí que podríamos Venga Y aquí hemos ganado Dos millones Muy bien Pues ahora aquí vamos a coger una lista de contratos Y nos vamos a ir hacia Manaos Acordémonos, ¿vale? Podemos ir a Buenos Aires, por ejemplo A San Antonio no Porque iríamos para atrás Y eso que San Antonio Fijaos la pasta que nos deja, ¿eh? Pero en principio vamos dirección Hacia las reparaciones O a Santos También No, pero Santos me cuesta más dinero De lo que tal No, no Venga Echamos un vistazo un poquito A los objetivos de los bar De Tenemos por ahora dos portacontenedores Con lo cual Si hoy finalizara la partida Ya ganaríamos Porque fijaos como nos lo dice aquí ya Objetivo dos cumplido Por ejemplo Otra cuestión Sería bueno Meternos en cargueros Y tal Y no sé Pero no sé No, de hecho De meterme Me meteré en otro barco Más De nuestro tipo de barco Y a tomar viento Y así ya me aseguro Si o si Esperaremos a 40 millones Y así ya me aseguro Mucho más Todo Aquí entramos Aquí ya en Buenos Aires Perfecto Toma Un millón doscientos cuarenta y cinco Y nos vamos Hacia los Santos Tío Fijaos como está ya En el estado O sea es que tengo que ir Sí o sí ya Me tengo que marchar Sí o sí Guau tío Flipad Otro millón ct más Este está ¿Dónde estamos? Aquí Vale Tú te vas a ir Ahora tú me vas a cargar Aquí un 50% Yo creo Y esperamos Y esperamos unos 10 Que termine Quiero hacerlo bien Vale Entonces bueno Me estoy gastando un poquito más de dinero Y todo eso Pero considero que tenemos que hacerlo Le damos un poquito de velocidad a esto Vale Aquí tenemos Doscientos mil No es que sea mucho Pero bueno Nos ha salido el viaje rentable Seguimos yendo hacia Manao Stalin y Buenos Aires Ni Stalin No 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 Tengo que irme hacia Manao Tío Manaos Aquí está Es una mierda Pero venga Ojito Porque está muy 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 tocado este 28% tío Buf Vale Barco 1 Ya está reparado Con lo cual Ahora sí que podemos Mandarle a este con un 50% Ya podemos estar un poquito Más tranquilos Y le vamos a mandar A Primero A repostar Segundo A Gran Vancouver Yo creo que sin ningún problema Fijaos lo que tenemos aquí Aquí Ya Que sí Que llegamos muy justos Y cual tenemos un poquito de penalización No pasa nada Vale Le damos un poquito de velocidad Vale Fijaos O sea Penalizaciones 150.000 Merece la pena Hemos ganado un millón y pico Vale Aquí A manzanillo Tío O sea Venga Aunque haya un poquito de penalización No pasa nada Y este ya llega enseguida Y a repararse Y a repararse inmediatamente Con un 20% Acordaos que se puede hundir el barco Ojito Y a lo que me faltaba O sea Tiro a tomar vientos la partida O sea Se me va a tomar vientos Bueno ¿Eh? Por deterioro Yo creo que cuanto más deteriorado está Yo creo que más dinero perdemos Sí o sí Vale Vamos a meter aquí un 50% O sea Lo siento Pero esto se va a quedar aquí ¿Cuántos días? Cinco días Me da igual Dos millones Me da igual Pero Lo vamos a hacer así No, no Que se me hunde O sea Se me hunde el barco Tío Le damos un poquito de velocidad Vale Aquí tenemos 600.000 Te vas a reparar un poquito más Voy a empezar a meter más reparaciones ¿Eh? Porque creo Me da la sensación que estoy O sea El estado del barco Me hace perder más dinero ¿Vale? Yo creo Ya este se ha reparado Con un 50% Por ahora Yo creo que me puede valer Vamos a irnos hasta Buenos Aires Wow Y hasta Stanley Tío ¿Cómo? Por 25 toneladas ¿Cómo no voy a poder llegar yo? Uy, uy, uy No mejoró Vestío Que tengo que ir a Santos Sí o sí Antes de ir a Buenos Aires Vale Perdonarme Mal hecho No me da otra No me da otra Vale No puedo ir a Buenos Aires Directamente Tengo que parar en Santos Y repostar No pasa nada Pero es un sustito esto Joder la tontería Vale Vale El siguiente barco Mira flipa Tío Le damos un poquito De velocidad A esto Fijaos Teníamos casi 40 millones Entre reparaciones Y Y alguna cuestión Que he tenido De problemas De técnicos Se me ha bajado 32 millones Echando leches O sea No veo nada claro El poder comprar Aquí casi 2 millones Empezamos a recuperarnos Ya un poquito Ya cuando ya vuelva A estar todo en funcionamiento Ya se empieza a notar Otra vez Pero Como para comprar Fácilmente un barco Tío Aquí hay que pensárselo Muchísimo Bueno Anchorage Me gusta mucho The chapter ends In 10 days Venga Vale Este es Es lógico Porque no he traído Ningún Ningún tema aquí Tengo que ir simplemente A Buenos Aires Con lo cual cargamos El mejor pedido Que tengamos a Buenos Aires Este mismo Y nos vamos para Buenos Aires Ahora sí que me vas a dejar No me jodas Cargo todo Ahora sí Ahora sí Otra cosa ahora es que Eso signifique Que me vayan a penalizar Algo por el tipo Que estoy perdiendo Pero bueno Aún así creo que vamos a ganar Vale Vamos a meter un poquito De velocidad a esto Y ya Y ya Ostras Que tengo que ir primero A Stanley Tío Lo he hecho mal Hostia Hostia En dos días Finaliza ya ¿Y dónde está Mi otro barco? Está aquí Vale Se me había olvidado Vale Gran Vancouver Obviamente Lo metemos ya Cargamos contratos Esto ya está Y zarpamos Venga En Stanley Eh Tenemos a Santos O sea que Tráeme a Santos Pasta Porque aquí me van a crujir Pero bien Aunque en dos días No vamos a llegar Hasta aquí Pero bueno Supillaríamos Lo que nos pretendemos Con lo cual Esto es lo importante Bueno pues Al menos Habríamos conseguido Habríamos conseguido Superar Este segundo objetivo Y aquí sí que vamos A dejar el vídeo Porque no me gusta Tener Empezar ahora Un nuevo vídeo Bueno en este Más que nada Me dio igual En el anterior gameplay Porque era repetido Otra vez el capítulo 2 Pero ahora que vamos A comenzar con el capítulo 3 Y eso lo haremos En un nuevo vídeo ¿Vale? Así que bueno Este vídeo será un poquito Más largo Más corto De lo normal Bueno aquí por ejemplo En el capítulo 3 Nos van a decir Que tenemos tres objetivos Como siempre Comprar al menos Cuatro filiales En Europa Obtener el dominio En todas las regiones Europeas Que eso no tengo ni idea Cómo será Y reunir al menos 80 millones de euros En participaciones De beneficios En Europa Ostras este gameplay Yo creo que ya va a ser Un poquito más largo Bueno pues nada Aquí me despido Espero que os esté gustando La serie Os digo Probaremos Un poquito más De la campaña Y luego me gustaría Pues igual empezar aquí En partida interminable No lo sé Y me gustaría Por qué no Igual en partida multijugador Yo no sé A ver Puntos de victoria Puntos de victoria Que tus rivales A ver Más puntos de victoria Que tus rivales Para ganar Dices Bueno estos son los puntos de victoria Esta es tu clasificación actual Y la de tus rivales Los puntos de victoria Pueden perderse A modo de multa Por ejemplo Cuando una de tu cuenta bancaria Entra en números rojos Es un pequeño tutorial Rondas La partida se divide En rondas Con diferentes condiciones Que otorgan puntos de victoria Cada ronda dura Tres meses Y siempre termina Al final de un mes Cuando una ronda acaba Las condiciones de victoria De la ronda anterior Dejan de aplicarse O Acciones Las actividades Son condiciones de victoria Que puedes repetir Y que siempre te darán Puntos de victoria Da igual Lo que estén haciendo Los rivales Ejemplo Un punto de victoria Por filial construida Da igual Cuántas filiales Construyen los rivales Siempre recibirás Un punto de victoria Cuando construyes una filial Por ejemplo Son logros secundarios Por decir Las misiones Son condiciones de victoria Que solo puntúan Al final de la ronda Solo el mejor Recibe puntos de victoria Y los demás No reciben nada Ejemplo Ten tantas mayores regiones Tantas mayorías regionales Como puedas Los puntos de victoria Se distribuyen Entre los jugadores De acuerdo A las siguientes regiones Que tenga cada uno Pues el primero Recibirá 4 puntos de victoria 24 puntos de victoria 15 y 9 Y el resto ninguno Ejemplo Por ejemplo Para 6 jugadores Pero bueno Esto ahora mismo Como todavía El juego no ha salido En el momento Que estoy grabando La partida Pues me imagino Que no hay gente Ahora todavía Porque no hay posibilidad Pero es curioso esto Venga Ahora si me despido Muchas gracias Y venga Hasta luego